mucha alegría verlos espero que estén muy bien sobre todo con mucha con mucha paz con mucha calma con mucha felicidad es lo más importante les mando un saludo y bueno vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer un cubrebocas casero este cubrebocas es sencillo es económico es fácil cuando escasean las cosas en la tienda pues tenemos que buscar maneras como hacer las cosas en casa así que vamos a ir al tutorial a cómo hacer un cubrebocas casero tan útil para este tiempo donde está la propagación de la del coronavirus entre comillas pero que estos cubrebocas la gente los usa en diferentes temporadas no solamente en esta temporada sino que en temporadas del invierno cuando está el flu la gripa los usan cuando salen a las calles así que vamos a hacernos unos hechos en casa y con ciertos materiales que son bastante comunes en nuestra casa vámonos pues lo que vamos a necesitar es una tijera esto es solamente para colocarme en mis manos tengo las manos bien limpias primero es muy importante lavarnos con agua con jabón esto amigos esto no puede tomar el lugar del agua con jabón esto solamente se usa cuando uno anda fuera de casa y no puede lavarse las manos pero lo más importante de todo es lavarnos nuestras manos y después de lavarnos las manos entonces utilizamos esto que es un gel sanitizante hay personas que usan el gel sanitizante en lugar de lavarse las manos y esa no es una buena práctica sabes porque lo que haces cuando tú tienes estos sanitizantes y no te lavas o no nos lavamos la mano entonces lo que sucede es que todas las bacterias o los los virus los gérmenes que tenemos en las manos se quedan allí y lo que hacemos es formar una capa sobre de ellos con este gel por eso esto esto sin lavarnos las manos no funciona entonces es muy importante primero lavarnos nuestras manos con agua y jabón por 20 segundos verdad en 20 segundos viene siendo como cantar happy birthday verdad o feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños te deseamos feliz cumpleaños a ti eso es el tiempo adecuado para lavarnos las manos y después usar esto pues bueno que también sanitizar las superficies de lo que vamos a necesitar tenemos aquí una una servilleta y tenemos aquí dos a resortes o hule no sé cómo le llaman a estos que se estiran verdad y por aquí he cortado dos pedacitos de de servilleta también la servilleta vienen ya cuadradas que viene haciendo 12 por 12 entonces lo que yo yo hice para que me quede rectangular le corte un pedazo de dos pulgadas verdad entonces ya me queda de 10 por 12 esta servilleta es lo que vamos a estar haciendo entonces nuestro cubrebocas como puede ver es un un material bastante fácil de encontrar bastante económico porque de un rollo de servilleta que pueden salir muchos 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 cubrebocas y bueno ya tenemos todo esto es más esto es por más fácil no pero si no tienes esto no importa también lo puedes hacer de manera más más rústica entonces lo que vamos a hacer mira tenemos esto lo agarramos de la parte que es menos angosta y comenzamos a doblar de esta manera haciendo como como pequeñas franjas de esta manera ok y le doblamos por acá también estoy dando la idea lo profesional ya tú lo tú lo haces no entonces vamos a ir doblando así de esta manera mira y doblando las franjas entonces como puedes ver este es un cubrebocas que nos va a quedar muy muy bien ok entonces ya que lo tenemos así de esta manera muy dobladito las partes yo voy a usar la grapadora entonces vamos a de estos pedacitos que tengo ya cortado lo voy a doblar de esta manera mira lo voy a doblar un poco y luego aquí le vamos a poner y aquí le vamos a poner la grapa así lo mismo vamos a hacer en el otro extremo le doblamos tantito así para juntarlo un poco luego vamos a poner el otro resorte entonces lo doblamos así para que quede dentro y lo vamos a agrapar entonces mira cómo queda entonces ya esto lo que haces es que lo lo vas estirando de esta manera y mira qué fácil mira entonces ya esta es la parte que lo vas a poner en la oreja a ver si tenemos por aquí un muñeco para hacer la demostración con este muñeco más o menos entonces lo vamos a poner ahí ay Dios mira entonces no hay por qué la gente pueda decir ay no puedo ponerme un cubrebocas mira cómo queda entonces ya viste cómo queda esto bien fácil de hacer no es tan complicado entonces aquí tengo y es un no te no te maltrata tu oreja porque te queda un poco luz un poco suelto y puedes respirar bien entonces mira esto es como cómo puedes hacer una máscara casera y bueno es todo lo que les quería compartir mira aquí cómo está mira para que veas la manera tan práctica de hacerlo entonces no no tienen por qué la gente preocuparse ¿verdad? porque haya escasez de esto no tú lo puedes hacer en casa entonces no se ocupa tanta ciencia mira mira para para algo muy rápido al cabo estas cosas pues son desechables no no puedes andarla todo el día sino que son ratos luego lo tiras entonces para algo que es tan desechable vale la pena hacerlos así de este material porque solamente lo vas a usar un rato y luego lo lo tiras y puedes salvar los los resortes y hacer otro de manera tan rápida que que mira y fácil de ponértelos así que bueno gracias por ver el el video mira cómo se ve no necesita mucha ciencia es algo que es bastante fácil de de hacerlo de elaborarlos bueno si te gusta el video si te gustó la idea de cómo hacer estos cubrebocas entonces te invito que me regales tu like que también me regales tu suscripción y que compartas el video porque mucha gente quizás no tiene para poder comprar estas cosas y quieren tenerlos entonces esta es una manera tan económica de poderlos hacer en casa como te dije si no tienes la grapadora simplemente los amarras de de las de las dos orillas y mira es súper fácil así que bueno muchas gracias que Dios te bendiga y nos vemos en mi próximo video recuerda que siempre subo recetas de cocina así que te espero en mi receta de cocina ok bye bye sean felices y y y y y y Gracias.